Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Mira que no pierdo ni la oportunidad 24 horas yo estoy dispuesto a la hacienda De hecho el tiempo completo en la realidad Y ahora todito comenta, que saco el cuerpo al trabajo El pibre solo funciona, a la patata hay rebajo No hay que verlo así ¿Qué va a pasar? Estoy hecho leña pero no pierdo oportunidad Para esto es hecho leña, yo no voy a luchar Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Esto es hecho leña, yo no voy a luchar Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Dicen que esto me dice lo que a ti me pasa Escucha un papo, yo te he ponado bailando Y cuando el tromano de esta carta no se cansa También disparo mi verso, el son de ruido me pago Siempre estoy rico y me pago en la fe, lo tengo y lo pago ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estoy hecho leña pero no pierdo oportunidad Yo estoy hecho leña, yo no voy a luchar Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Yo estoy hecho leña, yo no voy a luchar Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Yo estoy hecho leña, yo no voy a luchar Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Yo estoy hecho leña, yo no voy a luchar Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Pero vuelva a la fe, lo tengo y lo pago Yo estoy hecho leña, yo no voy a luchar Yo estoy hecho leña, yo no voy a luchar Yo estoy hecho leña, yo no voy a luchar Yo estoy hecho leña pero no pierdo oportunidad Yo sigo echando para delante, yo no doy... En mi descanso, voy por todo mi dolor, yo con mi panita fluyendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que estoy hecho leña para la cierta oportunidad. Yo sé que esto ya nos deja, parece un sol, sol, solete, pero yo soy como la beija siempre detrás del cachete. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que estoy hecho leña para la cierta oportunidad. Y me de estar sentido, por todas partes llamando, me preguntan en casa, diré que voy trabajando desde ayer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que estoy hecho leña para la cierta oportunidad. Yo sé que puedo quedarme de pronto sin gasolina, pero la salida con punto no me da ni dejaría. ¿Qué va a pasar? Que estoy hecho leña para la cierta oportunidad. Pero yo espero no pierda oportunidad. 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 Yo espero no pierdo. Pero vuelvo adelante, yo soy malo malo Pero vuelvo adelante, yo soy malo malo Pero vuelvo adelante, yo lo voy a escuchar Pero vuelvo adelante, yo soy malo Pero vuelvo adelante, yo soy malo